Para nadie es un secreto que Los Simpsons dejaron hace mucho tiempo la calidad que los caracterizó en un inicio y que actualmente es caca. Pero debido a lo que algún día fueron y que es una de mis series favoritas, decidí hacer el primer video de este canal hablando de Los Simpsons. ¿Por qué no? Y como sé que casi nadie va a ver este video, decidí tampoco hacer un guión porque la verdad es que me da mucha hueva. Así que veamos qué sale. Hablemos del primer capítulo de Los Simpsons. El capítulo inicia con Homero y Mar llegando tarde al festival de Navidad de la escuela. Con Homero siendo extremadamente agradable saludando absolutamente a todos los que estaban a su paso. Seguido por una presentación muy impresionante por parte de Lisa, demostrando que no solo es inteligente sino también muy habilidosa. Aunque de verdad no sé cómo dejaron que una niña de segundo grado hiciera eso. Siento el turno de Bard haciendo una presentación en el coro, emocionando a todos por su hermosa y maravillosa voz. Ya después de que sus hijos pasaran, Homero se aburre muy rápido en el festival deseando poder irse. Ya en casa, Marge estaba escribiendo una carta de Navidad para quien sabe quién porque la verdad no puse atención, describiendo cómo el espíritu navideño abundaba en su familia. Lisa siendo todavía una niña le dice a su mamá que quiere un pony para Navidad, algo que claramente no podrá tener. Bard siendo un poco más realista les pide un tatuaje. Siendo Homero responsable de hacerle saber a su hijo que no puede tener un tatuaje, a menos... Homero dando todo de sí, decora la casa, pero desafortunadamente para él todas las luces están fundidas, siendo humillado por Flanders, quien se las va a ver muy feo a final de mes con el recibo de la luz. Al otro día, Marge lleva a los niños de compras usando el fondo navideño que este año es muy grande. Tristemente, en un descuido, el tarado de Bard convence al señor de los tatuajes para hacerle uno, pidiéndolo de la manera más cool que he oído jamás. Una madre, por favor. Obligando a la pobre de Marge a gastar todo el dinero que era para los regalos de Navidad, confiando en que a Homero le van a dar su gratificación en el trabajo. Pero claro, lo que no sabía o con lo que no contaba es que el señor Burns, tan tacaño como siempre, no le daría absolutamente nada a nadie. Aún así, no fue tan mal jefe y les deseó feliz Navidad. ¿No? Eso compensa todo, ¿verdad? La madre. Aún así, Homero decide no decirle nada a su familia y hace lo que cualquier hombre haría en su lugar, lidiar con esa terrible situación él solo. Estando asustado por la situación, Homero decide no contarle a su esposa para que no se decepcione de él y le pide que lo deje hacer las compras navideñas ese año. Estando en el supermercado, Homero intenta comprar cosas buenas con el poco presupuesto que tenía, dando lo mejor de sí para escoger lo mejor. Emocionado, sale del supermercado con los pocos regalos que había podido comprar, encontrándose con Flanders y dándose cuenta de que en realidad todo lo que tenía era una miseria, sumándole el hecho de que Flanders y su hijo fueron muy groseros con él. Señor Simpson, tira su chuleta. ¡Dame eso! Terriblemente deprimido por la situación, Homero va al bar de Moe, quien lo consuela muy amablemente dándole un dulcecito. En eso, llega Barney y Homero le pregunta por qué está vestido de Santa Claus y este le responde que tiene un trabajo en el centro comercial. Homero, emocionado por la oportunidad de ganar un poco de dinero extra, le pide a Barney que le ayude a conseguir el trabajo, pero este le dice que no puede emocionarse, pues son muy selectivos. Homero pasa la entrevista de trabajo y tiene que tomar un entrenamiento muy intenso para poder cumplir con el trabajo. Llegando completamente abatido a su casa, Homero todavía tiene que soportar a las hermanas de Marsh, quienes se burlan de él porque en su casa ni siquiera hay árbol navideño. Homero le dice que justo iba a salir a comprar uno y sale todo enojado. Debido a que todos los tontos árboles están muy caros, Homero toma la decisión más sensata y es meterse en un área prohibida para talar él mismo su propio árbol, siendo perseguido por la policía y unos perros, quienes no exageran para nada la situación. Estando ya en su chamba como Santa Claus, Homero hace un extraordinario trabajo. Mientras tanto, su hijo Bart y sus tontos amigos están ahí viéndolo chambear sin saber que era él. Milhas retaba a quitarle la barba y este acepta, haciéndolo y dejando al descubierto a su papá, quien le explica que debido a que en su trabajo no le dieron gratificación y que todo el dinero se gastó en su tatuaje, es que tuvo que trabajar como Santa Claus para poder conseguir un dinero extra y así poder darle a su familia una Navidad digna. Bart, siendo alguien tan comprensivo, entiende perfectamente a su papá. Ay papá, debes querernos mucho para caer tan bajo. Después de una jornada laboral exitosa, Homero va por su paga y se da cuenta de que solo le van a pagar 13 dólares, dándose cuenta de que en realidad no va a poder hacer nada con ese dinero y que su Navidad está arreinada. O era así hasta que Barney nuevamente llega a salvarlo y le dice que puede ganar buen dinero apostando sus 13 dólares en las carreras de perros. Homero al principio no quería porque eso ya sería caer muy bajo, pero Bart lo termina convenciendo así que van los tres y apuestan todo el dinero. Barney específicamente le dice a Homero que debe apostar por el número 6, ya que ese es el que ha ganado las últimas carreras, pero Homero por alguna razón decide apostar por un perro que llega de último momento como reemplazo, sin hacer caso a las advertencias de su hijo Bart. Como era de esperarse, todo resultó mal y el perro por el que Homero apostó terminó llegando en último lugar, haciéndolo perder todo el dinero que tenía. Bueno, el poco dinero que tenía. Todo desanimado por haber perdido, Homero y Bart buscan en el estacionamiento algún boleto ganador, viendo pasar a Barney quien sí apostó por el perro correcto, yéndose de ahí con una mujer para pasar una noche buena. ¿Qué te dije? ¡Rayo! ¡Vamos Cora! Todos tristes y decepcionados, Bart y Homero ven al perro que llegó en último lugar, siendo correteado por su mambo, quien lo corre, porque ya está harto de que lo haga perder mucho dinero. El pobre perrito se refugia en los brazos de Homero, quien en un principio enojado por su pérdida, intenta correrlo, pero convencido por Bart, deciden adoptarlo, llegando así con su familia, y dándoles una de las mejores navidades de su vida. Y bueno, ese fue el primer capítulo de Los Simpsons, la verdad es la primera vez que lo veo, y déjenme decirles que es muy bonito, se nota mucho la calidad que tenía la serie en sus inicios, y es una tristeza ver en lo que se ha convertido. Pero bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video, suscríbanse, compartan todas esas cosas, y nos vemos, chao.